suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de una malísima noticia para la caverna y obviamente una brutal noticia para nuestro querido barcelona que si dembélé y las palancas es suficiente para escribir a todos los jugadores vamos a por ello la venta ayer del marfilenio la próxima del francés además de los 60 millones del fondo alemán permitirán escribir tanto a los nuevos fichajes como los nuevos contratos tras la salida ayer de franque la más que inminente os manden veré al psg y la inversión del fondo alemán con estas tres entradas de dinero es suficiente para escribir a todos los jugadores que están ahora mismo pendientes en el fútbol club barcelona tanto los que están pendientes de la temporada pasada tras su renovación de contrato araujo gabi balde marcos alonso y sergio y roberto como las tres nuevas incorporaciones y el caigún dogan ínigo martínez y orión romeo y eso que en el caso del defensa vasco está ahora mismo lesionado por lo que no urge escribirlo esta misma semana y podría retrasar el trámite hasta el próximo 1 de septiembre la venta ya consumada del marfilenio en 13 millones al alalí saudí permite al barcelona usar 9 millones de euros brutos cantidad que viene de dos conceptos por un lado está el 50 por ciento del coste que tiene hasta ahora el jugador para el club azulgrana dado que la ficha de que se firmada hace un año era de 13 millones de euros brutos por temporada 6,5 millones netos precisamente son 6,5 millones lo que libera a esta cantidad se suma el 20 por ciento del beneficio que el barcelona obtiene por la venta del futbolista luego de los 12 millones y medio de euros esto supone que podrá liberar dos millones y medio de euros ahora vamos con la venta de usman de embele permitirá utilizar un mínimo de 22 millones y medio de euros más estratégica aún es la venta de embele al psg que podría quedar cerrada este mismo el segundo jueves aquí el barcelona podrá utilizar el 60 por ciento de su sueldo dado que es superior al 5 por ciento del coste total de la plantilla actual o sea la barbaridad que estaba cobrando usman de embele pasando las tardes en casa jugando a la play y xavi r que r que lo quiero jane que lo quiero espero que xavi haya aprendido de esta puñalada de usman y además 75 por ciento de la venta ya sólo por el coste del francés que tiene un sueldo atención ahora de 23 millones de euros brutos anuales la barbaridad que estaba cobrando usman de embele en el barcelona jugando tres meses en seis años madre mía el barcelona podrá reinvertir el 13,8 millones de euros a esta cantidad que es segura se le tiene que añadir lo que ingrese en la operación y donde sólo los 25 de inicio supone 8,75 millones de euros luego sumando ambas ambas partidas la salida del mosquito le dejaría como mínimo 23 millones de euros sumando la situación del marfilenio y la del francés el barcelona parte de un mínimo de 32 millones de euros para poder utilizar y ahora vamos con los 60 millones del fondo alemán que es la opción del club blaugrana a estas dos ventas se suma la tercera variable que es clave en esta inscripción de jugadores es la tercera palanca procedente del fondo alemán sigue siendo la opción prioritaria del fútbol club barcelona para ingresar los 60 millones de euros que estaban previstos para suplir las cantidades pendientes de orfeus media y socios punto com en el momento que este pago se produzca que lo más probable que la directiva lo haga oficial hoy a esta hora que estoy grabando no lo ha hecho oficial la directiva pero a lo largo del día puede que la directiva haga oficial el acuerdo cerrado con la sociedad alemana como estábamos diciendo en el momento que este pago se produzca sumado a la venta de que si de en belén solucionará todos los problemas de las inscripciones de nuestro querido barcelona y luego está la situación de ansufati a quien xavi dejó la puerta abierta tras el partido del gamper ojo a la situación de ansufati va a haber un bombazo seguro de aquí al 31 de agosto con el futuro de ansufati hasta el próximo 1 de septiembre todo es posible el canterano con un sueldo de 12 millones de euros brutos es decir 6 millones netos permitirá utilizar 6 millones de euros entre los tres sueldos el barcelona podría aligerar 19 millones salidas que al margen de la situación del fondo servirán para aligerar la masa salarial del club referente a la actualidad deportiva internacional Ousmane Dembélé ya ha pasado a la revisión médica con el Paris Saint Germain y Kylian Mbappé ha dicho textualmente a Nasser Al-Khalaifi que no piensa moverse del PSG este verano es decir que el chaval no tiene nada de tonto quiere cobrar todo sueldo la prima de fichaje la temporada que viene y también su sueldazo no sé si con el Real Madrid o con otro club y el Bayern ha pagado 100 millones de euros nada más y nada menos por Harry Kane un jugador de 32 años ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora desde París una fuente de la capital gala muy importante y cercana al Paris Saint Germain acaba de confirmar que Barça y PSG acaban de cerrar el fichaje de Neymar por el club blaugrana con Truec que bomba incluido la misma fuente asegura que el jugador del Barcelona que va a entrar como Truec por el fichaje de Neymar es invidero de por medio y que ya ha aceptado las condiciones del Paris Saint Germain es nada más y nada menos atención que Ansu Fati y la misma fuente va a más afirma que Luis Enrique ha sido clave en esta pedazo de operación que va a marcar un antes y un después en la historia de los fichajes esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos